Hola niño, y los tiempos que pasé, siempre al lado de mi madre, hasta que un día se fue. Recuerdo que me decían, hijito cuídate bien, me abrazaba y me besaba, me bendecía también. Hace quince años que solo, en este mundo quedé, mi madre ya viejecita, al reino de Dios se fue. Ahora estoy solo, muy solo, porque mi madre no está. Quise con todo el alma, que volviera mi mamá.